Esto es un desastre. Falta categoría personal en los políticos. ¿Cuántos políticos son profesionales de la política? No han pegado un palo al agua, pero son la gente que los hemos votado. Yo siempre les digo a los políticos que no me nombren, que no me hagan diputado ni ministro ni nada, porque yo he sido de todo. Yo he conducido mamado. ¿Quién no ha conducido mamado? Porque para qué no nos han pillado. Yo he cogido cosas del corte inglés. Y yo sobre todo a nivel de Pedro Sánchez le digo que yo he copiado. Pero yo no soy doctor. Y él es doctor falsificando una tesis. Y ha sido profesor asociado. Pablo Iglesias, ¿qué es profesor asociado? Tres meses, cuatro meses. La Susana Díaz de Andalucía. Diez años le costó hacer la carrera de Derecho. Profesional del PSOE. Pero estos son unos inmorales. Y así estamos. Claro que el funcionariado no vale para nada. El funcionariado además es lo que se dice la fama que tiene. El funcionario español es un tío fabuloso. Pero nos infravaloran y nos consideran una clase privilegiada. Esa es mi opinión. Yo lo he dicho hace tiempo. Crisis judicial va a haber como crisis sanitaria. Pero mira, aquí hay un fallo que yo lo vengo diciendo. Hay cuatro o cinco cosas que nunca se tuvieron que haber transmitido basado a la autonomía. Educación, justicia, sanidad, seguridad. Debería de ser de Madrid. Pero estamos pagando las consecuencias de la transición, del chantaje que nos sometieron los partidos, los catalanes y los vascos. Y estamos pagando las consecuencias. Que ha fracasado en Cataluña el sistema educativo. Ha venido el coronavirus. Se ha demostrado que la 17 autonomía en sanidad es un desastre. Y estamos pagando las consecuencias. Mi hermano se formó, estuvo ocho años formándose en neurocirugía en Alemania. Y resulta que cuando era neurocirujano en Alemania y en Europa, tuvo que convalidar el título aquí en España. Me vas a contar a mí de medicina. Esto es un desastre. Y estamos recogiendo los frutos de tanta transición, de tanta cesión, cesión a las comunidades autónomas. Y estamos pagando el pato de eso. Yo siempre lo he dicho. Esas cuatro o cinco competencias nunca se tuvieron que haber transferido a las comunidades autónomas. Y ahí la culpa la ha tenido el PSOE, que han tenido mayoría absoluta y no han cambiado la ley electoral. Que yo lo que quiero es que mi voto valga lo mismo, el voto de un andaluz o de un mañisco valga lo mismo que el de un vasco o un catalán. Tragando, tragando, tragando. Ausencia del Estado en el país catalán. En los catalanes. Y estamos recogiendo los frutos que se han sembrado. No digamos en el país vasco. Ya veremos ahora con Navarra. Así estamos. Concesiones, cesiones del PSOE y del PP que no han tenido la generosidad de llegar a un pacto entre ellos y decir nos juntamos 12 años o 8 años y después nos tiramos de tortas. Pero vamos a sacar a este país por delante. Y no ha habido narices. Porque falta categoría personal en los políticos.